¿Ok? Muy bien. Muy bien, señor presidente. Vamos a hablar, usted sabe por qué estamos aquí, pero bueno, vamos a hablar de ese tema primero. Ante todo, ¿cuál es su posición ante la ley migratoria que se adoptó en Arizona? Yo creo que es una ley desastrosa, yo creo que tiene consecuencias negativas. Creo que, no soy abogado, pero creo que está en contra de la Constitución de Estados Unidos y yo creo que demuestra la tremenda necesidad que tenemos para resolver estos problemas nacionalmente. Esto es un caso federal que debería resolverse federalmente. Ah, muy interesante. Entonces, obviamente este Estado ha decidido tomar la delantera y adelantarse ante Washington para tomar esta medida. ¿Cómo ve usted que el gobierno federal pudiera mejor manejarlo? Bueno, yo creo que hay dos temas aquí, ¿verdad? El tema del lado derecho de los republicanos es la seguridad de las fronteras de Estados Unidos. Yo creo que eso es lógico y yo estoy de acuerdo con eso, eso es razonable. El otro lado es, ¿qué hacemos con los 12 millones de indocumentados? Que muchos de ellos viven aquí 5, 10 años, tienen hijos, familia, pagan sus impuestos. A propósito, hay que recalcar siempre que esos inmigrantes que están aquí, aunque sean ilegales, pagan más de lo que consumen en servicios del gobierno. Así que es un beneficio económico para el Estado y para Estados Unidos. Hablando ahora de su campaña, háblame un poco acerca de esta contienda y por qué decide usted postularse. Bueno, mire, yo decidí esto porque después de 25 años del sector público, de 25 años de experiencia en el sector privado, profesor en Princeton, que fui visiting public fellow en Woodrow Wilson en Washington. Estoy de buena salud, los médicos me han dicho que sí, que estoy bien. Mi esposa por vez primera me apoya en una demanda política y yo creo que yo soy una persona que tengo algo que aportar. La mayoría, si usted ve en la televisión, los senadores son personas mayores. Hay 20 que tienen 70 años o más, así que yo no voy a estar fuera de sitio. Yo creo que con la experiencia mía, lo que hace falta aquí son personas con cabeza, con experiencia, con madurez, que tengan soluciones factibles, sentido común, buscar soluciones en donde los dos lados opuestos, Estados Unidos está dividido mitad y mitad. Hacen falta personas que puedan ajuntarnos. Y yo creo que yo tengo esa habilidad, la he comprobado y creo que me he sometido a esto para que el pueblo decida. Obviamente antes de llegar a noviembre tenemos que superar agosto. ¿Cómo ve usted la contienda contra el senador Kendrick Meek, o el congresista Kendrick Meek? El congresista Kendrick Meek lleva 8 años en el Congreso, él tiene que defender qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha logrado, qué es lo que le ha traído al pueblo de Florida. Hoy en día, Florida es un super donor state, es decir, que da mucho más dinero de lo que recibe de Washington. Mandamos 100 dólares, recibimos 85 dólares. Hay 25 congresistas, que en mí que es uno de ellos, dos senadores. ¿Y qué están haciendo estos señores? ¿Por qué nosotros lo estamos recibiendo? Yo no quiero que me den una iguala, que me den un regalo. Yo lo que quiero es que me den lo que yo he pagado, impuestos. ¿Y por qué nosotros vamos a ser superdonantes en vez de ser recibiendo lo que nos corresponde? El señor Meek tiene que contestar eso, y yo creo que eso es una cosa que tenemos que discutir. El otro tema es si Meek es o no es liberal. Él dice que él es un centrista, que él es un progresista de centro, pero ha votado el 28.6% de las veces con el Partido Demócrata. Lawton Charles no votó el 28.6%. Bob Graham no votó el 28.6% con el Partido Demócrata. Bill Nelson, el actual demócrata que está en ese edad, no vota el 28.6%. Una persona que vota casi el 99% con el Partido Demócrata, con Charles Vangel, que era su jefe en el comité, no es un hombre de centro en el partido. Yo sí soy y siempre he sido un demócrata de centro. Yo creo que eso es lo que Florida necesita. A propósito, nunca el Partido Demócrata ha elegido un liberal a una oposición, ni a gobernador ni a senador de Estados Unidos. ¿Cómo va a ser electo que él vivique? Entonces, senador. ¿Y cómo está usted exponiendo ese punto tan importante que el público lo pueda saber? Fíjese, sin dinero y a pulmón, como Dios mata. Pero yo quiero recordarle a los televidentes que aquí en Florida, Lawton Charles ganó sin dinero. Bob Graham ganó sin dinero. Hace 50 años, un individuo totalmente desconocido aquí, Claude Kirk, a propósito me apoya, le ganó a Robert King High, que había derrotado a Hayden Burns, el gobernador que estaba impuesto. Sin dinero. Así que yo creo que Florida tiene un historial muy bonito de demostrar que aquí lo que vale son las ideas, los conceptos, la ideología, aunque yo no soy un ideólogo, pero la ideología en el sentido positivo de qué representa usted. Y hábleme un poco acerca de este apoyo que tiene de una familia tan linda. Todos sus nietos están trabajando en esta campaña. Bueno, claro, fíjese, para mí fue de gran orgullo que los seis hijos míos, todos, sin excepción, sacaron su título universitario postgraduado. Así que no es que se haga el graduado de la universidad, sino que uno abogado, otro medicina, otro un MBA, dos con MBAs. Así que, y los nietos pues van por el mismo camino. Yo quiero que todos saquen sus estudios postgraduados. Está en camino a eso. Uno está, una de las personas que está aquí en esta campaña está aplicando a Harvard para sacar una maestría. El otro pues quiere ir a Wharton, así que, que es en la Universidad de Pensilvania. Así que, yo para mí es un gran orgullo que estos muchachos estén de pulmón, este, progresando. Y mientras tanto, pues me ayudan en la campaña. Son inteligentísimos, son muy preparados. Y sin ellos yo no podría haber hecho esto. Ok, perfecto, ya estamos. Muchas gracias.